Gracias Daniel y nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes y bueno pues amanecemos con esta noticia Lionel Messi ya prácticamente usted velo por un hecho es jugador del París Saint Germain luego de terminar su relación contractual con el conjunto del Barcelona de esta manera así misteriosamente el París sin decir que es Messi lanza este vídeo a redes sociales que aquí se lo presento ahí el mate la bandera de Argentina el tango se ve ahí el 10 de la albiceleste quien más hombre Lionel Messi y mientras esto pasaba en París esto sucedía en el Camp Nou allá en Barcelona como novia despechada el Barcelona empezó a recortar la cara de Lionel Messi a borrarlo de sus fotos y ya para de una vez por todas cortar toda relación con Lionel Messi que deja el Barcelona y que ya ha sido o será presentado por el conjunto del París Saint Germain una nueva historia la verdad es que pinta un equipazo el París con Mbappé con Messi con Neymar Di María y tantos jugadores más la verdad es que esto pinta para ser bastante bien y lo que está despintando pues es la figura de Messi en las instalaciones del Barcelona en el Camp Nou donde ya lo están borrando como podemos ver en esas imágenes y bueno pues de lo que corresponde con Messi nos vamos a lo que sucede con el equipo de Tigres los solinos viajaron el día de ayer muy temprano para incorporarse a los entrenamientos ya en Seattle el equipo de Tigres viajó para jugar el partido de hoy por la noche ante el conjunto del Seattle Saunders ahí vemos bastante felices en el avión ya llegaron a Seattle ahí están ya bajando del avión para tener entrenamiento por la noche tuvieron entrenamiento el día de ayer reconocimiento de cancha del estadio Lumen Field donde jugarán este partido ahí vemos a Miguel Herrera y el cuerpo técnico pues jugando Miguel Herrera que pues cada vez se mete más a sus redes sociales y ahí está haciendo que lo sigan en la toma que está haciendo en el estadio y bueno pues el equipo de Tigres entrenó ahí vemos reconociendo la cancha donde jugarán esta noche habló el piojo precisamente el entrenador felino sobre este partido y lo que representa para Tigres jugar esta competencia de la Leagues Cup. Lo que siempre hemos pensado este equipo de repente se le cuestionó por eso de los de las situaciones internacionales pero se nos olvida muy rápido que es el equipo que mejor ha jugado un mundial de clubs y alguna final creo que ese renglón que por ahí mucha gente decía que estaba en deuda la institución lo cumplieron con creces estos muchachos y con esa idea vamos a pelear todos los torneos todos los torneos vamos a salir a buscar ganarlos y esta no es la excepción no es un torneo que a pesar de que no es oficial o reconocido oficialmente por alguna confederación para nosotros es un torneo importante y lo vamos a salir a buscar con todo desde mañana. El mejor representante mexicano en un mundial de clubes ahí aventó la la llaga la laga fuerte a ver a quién le cae y pues ese es Miguel Herrera le gusta hacer polémico hasta en sus declaraciones y bueno pues los que también siguen entrenando ya con miras a su compromiso también de mitad de semana es el equipo de Monterrey cerraron preparación en el barrial buen ambiente de trabajo el que hubo con los entrenamientos se la pasaron bien los jugadores entrenaron con el balón correspondiente que utilizan en los partidos de Conca Champions y es que el día de mañana Rayados estará jugando el partido de ida ante el Cruz Azul en el estadio gigante de Acero así Monterrey también buscará dar un primer paso en rumbo a la final de la Conca podría ser para Rayados una final más porque no pensar en un título eso sucede con el equipo de los Rayados del Monterrey y bueno ayer se cerró la jornada número tres de la liga MX con el partido entre Pachuca y Atlas el conjunto del Atlas que anda en plan grande arrancó con todo el torneo derrotó a domicilio uno por cero a los tusos del Pachuca la única anotación del encuentro fue de este hombre Julito Furch Julio Furch al minuto cinco después de ahí Atlas aguantó los embates Pachuca no se vio bien en casa y así el conjunto rojo y negro venció uno por cero a los tusos del Pachuca y bueno quien ya se quedará sin un defensa central es el equipo de Pumas Johan Vásquez este elemento que perteneció a los Rayados del Monterrey dejará Ciudad Universitaria allá en la Ciudad de México para ser nuevo elemento del Genoa en Italia viajaría el día de mañana para integrarse y hacer los exámenes físicos y médicos y firmar su nuevo contrato todo toda la negociación se dio solamente en cinco días después de que acaparó reflectores Johan en los Juegos Olímpicos con la medalla de bronce Diego Milito lo recomendó y el Genoa no dudó en fichar al defensa mexicano se habla que pues un traspaso de 3.5 millones de dólares lo que estaría pagando el Genoa al equipo de los Pumas y bueno ya que estamos hablando de Johan Vásquez también pues lo vemos integrar el once ideal de los Juegos Olímpicos en fútbol donde hay pues la presencia de cuatro mexicanos hablamos de Ochoa de Johan Vásquez de Córdoba y de Luis Romo que son los cuatro elementos mexicanos que están en esta en este once ideal un orgullo la verdad ver a cuatro mexicanos hay otros brasileños Daniel Benino está también ahí en los españoles que fueron los que jugaron la final el único que no estuvo en en las medallas y que aparece en este once es el japonés cubo jugador del Real Madrid y bueno pues las rayadas también tuvieron actividad el conjunto de rayadas jugó en casa y derrotaron dos goles por cero al conjunto del Puebla de esta manera la manda a guardar así las rayadas derrotaron dos por cero al conjunto de Puebla y siguen demostrando que van a pelear en la parte alta después el segundo gol fue un autogol un centro al área el remate que no se produjo pero si vino un rechace malo del conjunto de Puebla y así dos por cero ganan las rayadas en lo que tenemos en la información de los deportes muchas gracias Rafa y nosotros vamos a pasar ahora a la sección internacional le tenemos esto y es que Canadá levantó este lunes su prohibición a que los estadounidenses cruzaran la frontera para hacer compras turismo visitas aunque eeuu mantuvo unas restricciones similares a los canadienses la reapertura formaba parte de un accidentado regreso la normalidad tras las restricciones a los viajes provocados por el COVID-19 y mire lo que le comentábamos precisamente en los titulares es esto y es que el panel de naciones unidas sobre el cambio climático advirtió que este lunes al mundo bueno pues de el calentamiento global está cerca de salirse fuera de control y que la culpa la tiene sin duda el ser humano es decir nosotros los niveles de gases en efecto invernadero en la atmósfera son lo suficientemente elevados como para garantizar una alteración del clima durante décadas por no decir siglos según dijeron los científicos en un informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático muy lamentable de lo que mismos nosotros estamos provocando desgraciadamente al mundo es el único lugar donde vivimos y pues esto lo estamos provocando y ahora nosotros vamos a pasar con nuestra compañera carlo mozigo con lo último en tendencias muchísimas gracias nayel y excelente martes espero que tenga un día y lo inicie con toda la energía del mundo pero no sin antes mostrar los vídeos que están dando la vuelta en las redes sociales y comenzamos nada más y nada menos que en un vídeo que está causando ternura en todas las redes déjeme le platico que en las redes sociales se hizo viral este perrito que se encontraba haciendo fila en un restaurante de comida rápida de drive con servicio drive-thru. Fue gracias a un conductor que grabó el momento exacto en que el perro se formó en la fila, estuvo esperando pacientemente su turno y al llegar a la ventanilla esperaba recibir comida. Aunque el video solo dura 11 segundos y pues no se alcanza a apreciar si le dieron alimento o no, pues definitivamente este video se robó, muchos likes, muchos comentarios, pero no le platico más y vamos a ver aquí un poquito de este video. Y de este video tan tierno, tan bonito, pues nos vamos a otro que definitivamente nos pone los nervios de punta. Déjeme le platico que las fuertes lluvias que azotaron de manera sorpresiva a los habitantes de Nebraska, Estados Unidos, no solo inundaron las avenidas principales, le platico que también hasta el interior de un elevador. Un joven grabó el momento en que el elevador que tomaron para bajar de su departamento al primer piso se inundó, inclusive se puede ver que el agua les llegaba hasta el cuello. Por fortuna no pasó a mayores y llamaron al 911 y rápidamente fueron rescatados, pero no lo voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de estas imágenes y juzgue usted mismo. Dígame, platíqueme que hubiera hecho usted si le hubiera pasado eso, pero nos puede escribir en nuestras diversas redes sociales y dar like y compartir como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o Twitter. Yo soy Karlo Mozigo y nos vemos hasta luego.